La Vida Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Que el tiempo acorta mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Mi madre pidió la banda, con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro, y se se oculta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijos fue mi riqueza